Llegó la Ipsy de junio y tenemos que revisarla juntas, así que sigue mirando. La bolsita mensual está de vuelta y es hora de que nos sentemos a ver qué llegó este mes. Esta es la Ipsy Rebel Rebel Bag y vamos a ver ya mismo lo que tiene adentro. Al abrir el paquete como siempre encontramos la tarjeta y la bolsita con los productos. Este mes la tarjeta nos habla de chicas rebeldes que rompen reglas y esquemas, esas chicas que se diferencian del resto. Y precisamente hablando de rebeldía es que el tema de este mes está basado en los colores y los grafitis. Como puedes ver acá en el bolsito está lleno de grafitis y lleno de diferentes tipos de letra que dicen maquillaje por todos lados. A mí me encantó esta bolsita además que es de mi color favorito y por dentro también viene como bien forradita, bien bien hechecita. Así que vamos a empezar a abrirla y te voy a mostrar los productos que llegaron este mes. Como siempre son 5 y vamos a comenzar. Y el primer producto que voy a sacar es lo que Ipsy llama las estrellas del mes. Y es que a todas las suscriptoras en junio nos enviaron una muestra de estas sombras de Urban Decay. A mí me tocó esta que se llama Launch Eyeshadow y la verdad es que es un color espectacular. La sombrita viene en esta especie de sobre en la que la marca nos cuenta que es su aniversario número 20 y que para celebrarlo nos enviaron una de sus más icónicas sombras. Cuando comience a hacer los swatches se van a dar cuenta de qué están hablando. Y es que esta sombra es una de esas sombras tipo doble tono que cambian de color justo frente a nuestros ojos. Así como lo hice en el sobrecito. Así que lo que voy a hacer ahora es hacerme un swatch y la saqué ya del sobrecito. Como pueden ver aquí pareciera gris pero a la vez tiene rojo y tiene también como verde. Y lo primero que noto al hacer el swatch es que esta sombra es extremadamente pigmentada. Cuando la aplico aquí en la piel se pueden ver mejor los tonos rojizos, el verde, también un poquito de gris. Y nada más miren el dedo con el que hice el swatch como quedó depigmentado. Definitivamente es una sombra de muy muy buena calidad y perfecta para un maquillaje de noche. Y el segundo producto que me tocó este mes me entusiasma demasiado porque es mi gran obsesión. Es un esmalte de uñas de la marca Julie Nail Color. Es la primera vez que lo veo, nunca lo he probado. Por lo que veo aquí en la caja se trata de una edición limitada. Así que vamos a ver de qué se trata. Y sé que en cuanto lo abra ustedes van a estar de acuerdo conmigo en que este color de esmalte es simplemente hermoso. A mí me encantó y seguro que lo voy a estar usando pronto en algún video para darles alguna idea de uñas. En el mes de mayo me enviaron un cuarteto de bronzers y este mes me tocó un trío. Se trata de este trietone bronzer de la marca Crown. Nunca la había probado, no había escuchado de ella. Así que tengo mucho interés en probarla. Cuando lo saque de aquí de la caja se van a dar cuenta que el producto es bastante pequeñito. Parece una sombra individual y qué mejor manera de describirle los colores que son prácticamente chocolate, fresa y mantecado. A simple vista creo que ustedes pueden notar que es bastante brillante. Los tres tonos son bien brillantes. Así que vamos a hacerle un swatch para ver cómo se comportan en mi tono de piel. Vamos a hacer los swatches en la piel para ver cómo se comportan los tonos. Pueden ver aquí que son bastante brillantes. Se diferencian los tres. Este primerito es como una especie de tono tostado, bien tostado. Este segundo rosadito casi no se nota. Y el primero en vez de blanco se transforma en dorado cuando toca la piel. Les cuento que voy a seguir usándolos, pero no como bronzer, sino como iluminadores. Porque antes no los usaba y ahora que los uso, fíjense acá la diferencia. Esta mejilla con esta. El maquillaje se ve mucho más jugoso y natural. Y el siguiente producto es un básico. Se trata de un delineador de la marca Basanti. Su nombre es Cashal. Y la verdad nunca había escuchado a esta marca ni la había probado. Pero se trata de un delineador de estos retráctiles y me tocó en color negro. A pesar de que es un delineador retráctil, desde el primer uso, desde que lo saqué de la bolsita, no logré hacerlo ni subir ni bajar. Por el contrario, la única vez que lo pude usar bien, se rompió. Así que este es un buen contra para este producto. Lastimosamente, como pueden ver acá, es bien pigmentado y marca muy bien. Así que es una lástima no poderlo usar correctamente. Y el último producto del mes es facial. Se trata de este de la marca Dermal. Y acá en el empaque dice que es un Detox Scrub. Lo que es básicamente un exfoliante. Y me llama la atención porque dice que tiene carbón activado. Así que debe ser de color oscurito. Me voy a poner una gotita mínima aquí en la mano para probar la textura. Y sí, puedo ver que es de color gris. Pero al difuminarlo en la piel, se pone transparente y tiene estas pequeñas partículas. Lo voy a estar usando seguro en la nariz. Y en este mes de junio, a mi bolsita de Ipsy, le voy a dar cuatro estrellas. Por aquello del delineador que no servía y que terminó roto. Y si tú quieres obtener una bolsita como esta cada mes, te recuerdo que la bolsa Ipsy es de suscripción. Puedes conseguir el link aquí abajo en la cajita de información. Yo como siempre te voy a dejar aquí mis redes sociales y los videos más recientes de mi canal para que los veas todos con un clic.